Soy Aníbal Mejía y hoy hablaremos respecto a que la indiferencia en algunos casos es complicidad, mientras que la participación responsable es una forma de hacerlo correcto. Expliquemos el tema. Un medio para intentar cambiar las cosas que no se hacen correctamente o preservar aquellas que nos beneficien, es decidir adecuadamente quiénes nos gobiernan, y eso se puede lograr mediante el voto. Sufragar lleva apenas unos minutos. Las consecuencias de no hacerlo o hacerlo sin reflexionar puede llevar décadas. Muchas penas y dolores sociales tienen sus orígenes en la apatía. Votar es un derecho que costó muchas luchas, así como vidas de hombres y mujeres de bien. Basta recordar que hasta hace relativamente pocos años en México, las mujeres no lo podían hacer y ahora numéricamente son determinantes a la hora de inclinar la balanza democrática. En seis estados de la República, en muy pocos días, los ciudadanos definirán su destino y el de sus hijos. Más allá de filias o fobias partidistas, se puede afirmar que lo ideal es ejercer el derecho a elegir, desconfiando de aquellos que quieran cobrar favores pasados, condicionar futuros o inhibir la participación libre. Por ello, vale la pena reflexionar y reiterar que la indiferencia, en algunos casos, es complicidad, mientras que la participación responsable es una forma de hacerlo correcto. Se elegirán seis gubernaturas que, en su conjunto, representan casi el 20% de las existentes en el país, ya se verá para donde se inclina la voluntad popular, deseando, en todo caso, que sea una fiesta que se viva en paz. Finalmente, como sociedad, debemos aspirar a no ser indiferentes ante el dolor o pena social ajena, y actora en consecuencia. ¿No les parece? Soy Aníbal Mejía y le reitero la invitación, cortesía de ADNoticias, para vernos y escucharnos en la próxima videocolumbre. Hasta la vista. ¡Gracias!